Bienvenidos a Yachay y al reto de las 10 preguntas de Fernando de Magallanes ¿Están listos? ¡Empezamos! En 3, 2, 1, 1, completa Fernando de Magallanes fue un Navegante 2, de nacionalidad Portuguesa 3, ¿a qué país representó buscando la nueva ruta del comercio? A España 4, ¿en qué año partió buscando la nueva ruta de las especies? En 1519 5, ¿cuántas embarcaciones partieron a dicha expedición? 5, ¿cómo llamó por primera vez a Tierra del Fuego? Tierra de Humos 7, ¿en qué año nació Magallanes? En 1480 8, ¿a quién abandonó en Tierra tras su rebelión? A Juan de Cartagena 9, ¿dónde mataron a Magallanes? En la isla filipina de Mactan 10, ¿a qué edad fue su primer gran viaje? A los 25 años Para más videos, búscanos en el canal de Yachay El conocimiento está en tus manos 202 369 Gracias.